Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jan y en el día de hoy vengo a traerte un tutorial en el que te voy a compartir el método que yo utilizo de manera personal para automatizar mis canales de YouTube. A día de hoy hay una avalancha de jóvenes intentando venderte cursos de automatización de YouTube por precios como los 1.000 y los 2.000 euros. Y déjame decirte que yo he comprado dos de ellos, en concreto este y este, pensando que iba a encontrar algo de información útil en estos cursos. Y lo único con lo que me he encontrado han sido personas copiándose los cursos entre sí y en conclusión diciéndote todos lo mismo. Que trates de encontrar a personas de Venezuela y les pagues 3 dólares por vídeo por copiarte el vídeo de otra persona. Y así de esa manera tú vives de lo que te genere tu canal de YouTube mientras explotas a aquellas personas que están haciendo los vídeos para ti por tan solo 3 dólares. Pero no solo esto, además de que te dicen que te aproveches de la mala situación de un país, te dicen que copies los vídeos de otros canales. Y es que la información como tal del curso no es más que puro humo. Y todo lo que te enseñan en esos cursos milagros tan solo de unas 2 horas de duración, es información que ya está disponible en YouTube de manera gratuita. Os aconsejo por aquí un vídeo del Lord que ya hizo un vídeo reseña desmintiendo a estos gurús de la automatización. Os recomiendo mucho verlos porque él también compró el curso y hizo una buena investigación al respecto. Y es que es más, uno de los que yo he comprado en el curso te da la información totalmente ronda. No obstante os traeré un vídeo centrado en este tema y desmintiendo a estas personas, que si se les puede llamar algo, que se las dan de gurús cuando lo único que están haciendo es traírse de ti y sacarte el dinero. En este vídeo vengo a traerte como digo dos herramientas para que uno, tengas tu propio contenido original sin necesidad de robárselo a ningún otro canal. Y dos, un programa que con tan solo un clic te va a generar tanto la voz como la edición del vídeo. Así que si te interesa aprender a cómo tener un canal de YouTube automatizado sin la necesidad de copiar, ni plagiar, ni de explotar a nadie, te recomiendo que te quedes a ver este vídeo porque te voy a traer una de las muchas maneras de las que puedes hacerlo. Y esta es una información que no viene en ninguno de estos cursos que te están cobrando mil y dos mil euros. Vamos a ello. Bueno, la primera herramienta que vamos a utilizar para este tutorial es la herramienta de chat GPT. Es una herramienta que estoy segura ya habéis escuchado hablar de ella, probablemente todos, porque está en boca de todos los youtubers. Y la verdad no es para menos porque la posibilidad que nos da esta herramienta es prácticamente ilimitada. Podemos crear contenido desde cero, original y nadie, independientemente de que usemos las mismas palabras y le pidamos lo mismo, nos va a duplicar el contenido. Siempre va a ser contenido nuevo. Yo le puedo decir, por ejemplo, que me cree un guión para un vídeo de YouTube sobre Binance y si tú escribes lo mismo, tu guión va a ser completamente diferente. Por ende, lo que nos va a permitir esta herramienta va a ser ahorrarnos el pagar a una persona para que nos saca o nos redacte un guión desde cero. No hace falta copiarlo porque este chat nos lo va a hacer totalmente único y exclusivo para nosotros. Nos lo va a hacer de manera totalmente gratuita y en cuestión de un minuto o menos. Esta herramienta nos permite no solo crear contenido para redactar blogs, artículos de blogs, revistas, vídeos de YouTube. Nos puede crear un libro con los personajes que queramos, cuentos. Aquí nos dice, por ejemplo, ideas creativas para el cumpleaños de un niño de 10 años. Te puede explicar cualquier cosa que no entiendas. De verdad, os recomiendo muchísimo echarle un ojo a esta herramienta. Aquí en YouTube hay un montón de vídeos dedicados a ella. Es una pasada y se puede monetizar de muchísimas formas. Bueno, en este caso, como vamos a redactar un guión para un vídeo de YouTube, vamos a centrarnos en esto y le vamos a decir primero que nos dé una idea porque no tengo ni idea de qué crear el vídeo. Entonces le voy a decir, hazme una lista de 5 ideas de títulos virales sobre cómo ganar dinero por Internet. Como veis, en menos de nada, o sea, es que literal en segundos ya me ha generado las 5 ideas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es decirle que me redacte una de las que más me guste. Por ejemplo, esta de aquí. Los secretos para ganar dinero con encuestas en línea. Este va a ser nuestro vídeo, nuestro título. Ahora le voy a decir que me cree el guión y le pido, créame un guión completo para un vídeo de YouTube sobre, y le pego este, los secretos para ganar dinero con encuestas en línea. Y que empiece la magia. Bueno, ya veis aquí, presentación del vídeo. ¿Quieres saber cómo ganar dinero desde casa con solo unos pocos clics? En este vídeo te revelaremos los secretos para ganar dinero con encuestas en línea. Aquí me dice el desarrollo. Vamos a explicar cómo funcionan las encuestas en línea. Las encuestas son una forma fácil y rápida de ganar dinero desde casa. Empresas y organizaciones utilizan estas encuestas para recopilar información, bla, bla, bla. Aquí me va a hacer todo el guión, ¿vale? Así que voy a esperar a que termine. Aquí vemos que me dicen las páginas donde hacer las encuestas, o sea, todo. La presentación, lo que es el guión, el cierre. Me va a decir que os suscribáis al canal, que le deis un like. O sea, un guión como tal. ¿Veis? Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre cómo ganar dinero en línea. Ahora le puedo pedir que lo haga más corto, que lo haga más largo, que profundice más en un tema, que profundice más en cómo funciona la página de Swag Bags. O sea, ya veis, ha tardado menos de un minuto. Ahora, cuando estemos contentos con el guión, simplemente vamos a copiarlo y nos vamos a venir a la segunda herramienta, que es esta de aquí, ClipChamp. Aquí vamos a irnos a crear un vídeo y lo siguiente que vamos a hacer es tener un narrador que nos lea este guión. Para esto nos vamos a grabar y crear, texto a voz. Aquí seleccionamos el idioma, el estilo de voz, cómo queremos que hable y demás. Y pegamos nuestro guión, guardar en multimedia. Saber cómo ganar dinero desde casa con solo unos pocos clics. En este vídeo te revelaremos los secretos para ganar dinero con encuestas en línea. Me acabo de ahorrar en menos de dos minutos tanto esa persona que va a redactar el guión para mí, como ese narrador que va a hacer la voz para poner en mi vídeo. Ahora solo nos queda montar el vídeo con imágenes. Este programa tiene la opción gratuita como la de pago. No obstante, yo no recomiendo la opción de pago aquí, porque este programa es semi-automático. Y al final vamos a tener que buscar las imágenes de forma manual, estos clips de vídeo, ya sea o bien en su propia galería, que son estas de aquí, vídeo de stock. En este caso estamos hablando de dinero online, entonces podemos buscar... Pero como veis, estas de aquí tienen un diamante y esto significa que son de pago. Por ende, estamos muy limitados. Pero a verlas las hay, ¿vale? Pero tenemos que ir buscando de forma manual, pinchar, arrastrar y demás. Pero también podemos buscarla por otras fuentes. No obstante, yo os voy a enseñar el truco, ¿vale? Para que podáis utilizarlo sin tener que pagar por usar estos vídeos de la galería. Simplemente os venís a una página que se llama pexels.com y aquí en el buscador ponéis mujer trabajando y todos estos vídeos son gratuitos, ¿vale? Libres de copyright y podéis monetizarlo. Simplemente lo descargáis y venís al programa de edición y lo ponéis aquí. Pixabay.com es otra página que hace exactamente lo mismo. Es una galería de imágenes de stock gratuitas, ¿vale? Así que simplemente buscáis lo que se ajusta a vuestro guión, lo descargáis y lo añadís a vuestro editor. Ahora os voy a mostrar el programa que yo utilizo en mis canales y ese sí que es totalmente automático y en un clic hace los vídeos. Ya que este programa de inteligencia artificial estudia el texto que le ponemos, ese que hemos cogido, ChatGPT, y nos busca el solito las imágenes y esos vídeos acorde a lo que se está hablando en el guión. Por ende, en menos de unos tres minutos, nuestro guión de ChatGPT ya se ha convertido en un vídeo completo, listo para subir a nuestro canal. El programa es este de aquí, Pictory. Ahora, este programa solo está disponible con narradores ingleses. Entonces, podéis hacer vídeos en otros idiomas, ¿vale? Tiene la opción de traducción, le ponéis el texto, os busca el stock y demás, pero lo que es la persona que narra solo lo hace en inglés. No obstante, mi recomendación personal es que si vais a meteros en esto de la automatización de YouTube, hagáis los vídeos en inglés. ¿Por qué? Porque YouTube paga hasta cinco veces más por los vídeos de habla inglesa. Y yo considero que es mucho más inteligente que si le voy a dedicar una hora a la semana a un canal de YouTube automático, esa hora me pague hasta cinco veces más cada día de lo que me vaya a generar ese canal con las visitas. Y no importa que no sepas inglés, porque si utilizas ChatGPT, le puedes decir que te redacte el guión que quieras, simplemente decirle házmelo en inglés. Y luego, con ese texto que te genera, se copia y se trae aquí. Y os voy a mostrar el proceso para que veáis lo que se tarda en hacer un vídeo. Y me da cuatro opciones. En este caso, vamos a hacer guión a vídeo. Le vamos a dar a proceder y vamos a pegar nuestro guión. Listo, ahora le damos a proceder. Seleccionamos uno que nos guste. Yo utilizo este. Formato. Y va a tardar en hacerme el vídeo lo que tarda en cargar esta barrita, que no llega ni a un minuto. Listo, ya tengo aquí mi vídeo. Ahora simplemente le voy a elegir la narradora y le daré a generar. Tengo un vídeo de cuatro minutos con veintisiete. Os voy a enseñar lo que me ha hecho. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablar de 10 maneras. Bueno, aquí podéis ver el vídeo. Obviamente podéis quitarle lo que es el texto si no os gusta. Podéis también cambiar esos vídeos, ¿no? Ejemplo este, la música. Y en el momento que estéis contentos, le dais a generar y ya tenéis el vídeo. Hola a todos. Bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablar de 10 maneras que puedes hacer dinero desde el confort de tu propia casa. Con la pandemia cambiando el modo que trabajamos, más y más personas están buscando maneras para ganar un dinero de la casa. Así que, si eres un parente de casa, un estudiante o solo alguien que busca un dinero extra, tengo que cubrir. Aquí lo podéis ver sin texto, ¿vale? Así que estas son las dos herramientas. Yo personalmente utilizo esta porque en menos de cinco minutos ya tengo ese contenido hecho y me ahorro todo ese personal. Lo único que pago es el programa, que son 23 dólares al mes. Ahora, si no queréis pagar por un software, pues ya os he traído la otra opción, ¿vale? Así que nada, este ha sido el vídeo por hoy. Espero que hayas aprendido algo, que te haya servido mucho. Si es así, déjamelo saber en los comentarios para seguir trayendo más contenido como este. Y como siempre, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo. Te quiero mucho. Cuídate.